El franito en la mañana, hago canitos en la baba, que me digas que me amas. Me quiera darme sentir, que te quiero hacer feliz. Yo solo quiero vivir los días junto a mí. Yo no pienso el disco de frente, ya lo saben. Caliendo mano con el disco de la mía. Zayleno, Gaps, el Pico, le pongo el directo en el Turo.